En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Amigos televidentes, una vez más, muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta la comodidad de su hogar. Este es su programa Amcham TV. El día de hoy, un programa muy interesante. Traemos al representante de uno de los institutos más importantes que están surgiendo en nuestro país porque él nos va a explicar cómo usted, su hijo, pueden estudiar fuera de Nicaragua. No es un sueño imposible ir a una excelente universidad en los Estados Unidos. Es posible y traemos al representante que nos va a hablar, que es el licenciado Sergio Salmerón, y nos traerá también a Abner Ruiz, que él nos va a acompañar de su experiencia y lo que está haciendo para viajar a los Estados Unidos con una beca y así poder estudiar y realizar sus sueños. En la segunda parte tendremos un representante de Claro, donde nos va a hablar de muchos temas que de verdad le interesan a usted, amigo televidente. A regresar a la pausa, esto y mucho más. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de Instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señales vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias. La aplicación. Descárgala hoy mismo. Sergi Sarmelón, buenos días, bienvenido. Un verdadero placer tenerte acá nuevamente. Vamos a hablar un poquito de tu instituto. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Desde hace cuánto? Es joven, recién, es joven este instituto. Pero contanos un poquito más de lo que vos estás haciendo. Tenemos un poco más de un año, pero la verdad es que tenemos más de 10 años de experiencia en esta industria. Yo me gradué de una escuela bilingüe aquí en Nicaragua y me fui a la universidad en Estados Unidos y me encontré en una situación precaria. Poco tiempo después de llegar necesitaba encontrar 25 mil dólares para pagar mi educación. Cuando eso no lo pude hacer, me encontré que me sacaron de los dormitorios, me quitaron mi plan de comida y tuve que dejar de ir a clases oficialmente. Podía ir a clases y solamente escuchar la lección, pero no podía tomar exámenes. Pasé seis meses viviendo en el sofá de un amigo y tuve que comprar barras de pan, jamón, queso para hacerme sándwiches de jamón y queso tres veces al día, mañana, tarde y noche. Hasta que llegó el punto donde dije, tengo que reaccionar. No le había contado nada a mi mamá porque sabía que me iba a decir, chavalo, sos un terco, veníte de regreso a Nicaragua. Entonces comencé a hacer voluntariado en la oficina de ayuda financiera de la universidad. En cada universidad en Estados Unidos tienen departamento de admisiones, que son los que te admiten, y departamento de ayuda financiera, que son los que te ayudan a financiar la educación. Hay muchas universidades en Estados Unidos que son súper generosas, ambos con estudiantes nacionales como internacionales. Y yo me encontré con una circunstancia donde había muchas becas externas a las que puedes aplicar, desde escribir un ensayo de 500 palabras, hasta mandar un video sobre la libertad religiosa. Hay un sinnúmero de diferentes temas por los cuales puedes aplicar a becas. Y recaudé más de 150 mil dólares en el curso de cuatro años para pagarme la educación. Cuando me gradué de la universidad, me mudé para Washington y encontré que había una necesidad enorme para estudiantes como yo, que estaban en la misma circunstancia por la que yo había pasado. Es una historia bien bonita, ¿verdad? Es una historia de vida, porque tu oficina actualmente está en el edificio Pelas. Sí. Entonces, uno va, y a veces puede ser intimidante, ¿verdad? Ves el edificio, llegas a hablar ahí con vos, aunque vos sos una persona bien amigable, bien... Es fácil practicar con vos, es bien bonito. Entonces, uno diría, wow, a usted le tocó lo más fácil, ¿no? Pero no, tenés una historia bien interesante, te costó una experiencia de vida encontrar y ayudar a los jóvenes ahora. Sí, bueno, fui director de una fundación de becas, quedamos 2.5 millones de dólares en becas todos los años a estudiantes hispanos en Estados Unidos por casi 10 años. O sea, a las 5 de la tarde cuando cerraban las puertas, llevaban estudiantes a mi oficina y yo les ayudaba a posicionarse en diferentes universidades que fueran más generosas. En Nicaragua estamos haciendo ahora lo mismo, estamos identificando las universidades que son más generosas con estudiantes internacionales y yendo específicamente a universidades a las que los padres sí pueden pagar. Le voy a pedir a Máster que ponga nuevamente el video que está en pantalla desde el inicio para que Sergio nos explique qué es exactamente lo que estamos viendo. Perfecto. ¿Tenemos sonido? No, pero puedes irlo comentando qué es lo que estamos viendo. Básicamente, este es un foro de exploración vocacional que tuvimos este año, al principio del año. Estuvimos aquí promoviéndolo antes, tuvimos tres oradores, fueron Noel Vidaurre, Donald McGregor y Gabriel Traversari, hablando sobre diferentes campos para entusiasmar a los estudiantes de entrar a campos que no son tradicionales, como la arte, actuación, creación. Y estamos en una situación en Nicaragua donde la mayor parte de los estudiantes están buscando un sitio donde puedan trabajar después de la universidad. Entonces los padres los orientan usualmente a las carreras que son más lucrativas. Pero si te vas a estudiar en una universidad que se especializa en un campo, como decir cinematografía, esta fue una ocasión donde nos dieron el agradecimiento de parte de la Casa Blanca por el trabajo que estábamos haciendo en el Hispanic College Fund y tuve la oportunidad de conocer al presidente y hacerle algunas preguntas sobre la educación. En el foro de exploración vocacional los estudiantes estuvieron interactuando, tuvimos actores en escenario que pudieron, a la misma vez que el orador estaba hablando, poder representar el concepto. Por ejemplo, Noel Vidaurre, cuando estaba aplicando a la universidad durante el tiempo del terremoto, se encontró tres semanas sin poder entrar a la universidad porque el cupo ya estaba lleno. Estuvo afuera de la oficina del decano por tres semanas, viéndole la cara hasta el momento que le dieron la aceptación, basado en su persistencia. Esa persistencia es algo que lleva muy lejos a los estudiantes. Y tengo un ejemplo aquí que me gustaría compartir con ustedes de una persona que yo admiro mucho por su motivación y por sus logros. Y él se llama Abner Ruiz. Abner, bienvenido. Un placer tenerte por acá. Gracias. Coméntanos un poquito, ¿de dónde sos, Abner? Yo soy originario de Ciudad Arillo, Matagalpa. ¿Y cómo llegaste a conocer a Sergio? ¿Cómo surge eso y ahora sos parte de lo que él hace? Pues resulta que un compañero allá en Kaiser, donde yo estoy estudiando actualmente, él siempre está buscando la forma de transferirse. Pero antes de seguir, ¿cómo llegaste vos a Kaiser? Contanos. Yo me gradué de una escuela no bilingüe, que eso puede ser un factor determinante para los padres de familia, que pueden decir, como no es una escuela bilingüe, entonces no puedo ir a estudiar a Estados Unidos. No, ese no es el caso. Y ese es mi caso. Y pude ir a estudiar a una escuela bilingüe como es Kaiser. Obtuve la beca presidencial por ser uno de los mejores alumnos a nivel nacional en el año de mi graduación. Ahí conocí a un estudiante que se dedicaba bastante a ver sus oportunidades de cómo transferirse. ¿Qué edad tenés, Abner? 18 años. Antes de que continúes con tu historia, ¿cómo un niño de 18 años llega a obtener notas tan excelentes que puede adoptar a esta beca? O sea, ¿qué mensaje vos le querés dar a los jóvenes? Que ahora vemos que es mucho tecnología, mucho Facebook, muchas redes sociales, pero imagínate, sos un jovencito, sos de la misma edad de ellos, pero obtuviste excelencia académica y tenés una beca presidencial. Algo que siempre mi mamá me ha inculcado es que desde pequeño siempre hay tiempo para todo, hijo me dice. Entonces, desde esa motivación que mi madre me inculcó, tengo tiempo, dedico tiempo para estudiar y dedico tiempo para las redes sociales. Hay veces, pero siempre dándole prioridad al estudio, por supuesto. Si no me queda tiempo de revisar las redes sociales, ya no las reviso. El mundo no se cae. Si no revisan las redes sociales, no se cae. Eso es bien importante que los muchachos sepan, ¿verdad? Que piensan que va a pasar algo y uno se den cuenta o estar documentando cada segundo de su vida también. Sí, exactamente. Entonces, te grabaste, obtuviste esta beca por excelencia académica, entraste a Kayser, que es donde estás ahorita, ¿qué estás estudiando? Estoy en el programa de preingeniería. Muchos dirán que ¿por qué se quiere ir a Estados Unidos si aquí tenemos ingeniería? Resulta que la ingeniería que a mí me gusta no la ofrecen aquí en Nicaragua. ¿Cuál es la que te gusta? Ingeniería en mecatrónica. Y también siempre ha sido mi motivación ir a estudiar a Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Qué te llama la atención de Estados Unidos? Pienso que Estados Unidos es un país donde nosotros podemos adquirir los conocimientos y después venirlos a aplicar a la sociedad nicaragüense aquí y así ayudar en el desarrollo de Nicaragua. Cuando estaba yo en Kayser, ¿qué escuchaste del instituto que está lidereando Sergio? Sí, del Instituto de Colegio. Entonces, sí, miré el contacto. En cuanto me enseñaron un video, prácticamente el mismo video que era el que estábamos viendo, y entonces yo miré el contacto. No perdí más tiempo y lo llamé inmediatamente. ¿No te dio miedo a decir, ojalá, debe ser difícil hablar con él, localizarlo, o va a ser imposible? Yo pensé que el número que salía era el número de su oficina, pero no, es un número personal. Y entonces hace que cuando uno hable con él, entienda la situación y puedan llegar a un acuerdo y balancear la situación. Lo que es importante en este caso, eso fíjate que me gustó, no sabía, ¿qué es el número personal de Sergio? Uno diría, tiene que llamar a recepción, de recepción me va a pasar al asistente, y un proceso, ¿verdad?, que a veces te desmotiva. Pero si él te contesta, yo me imagino que no te lo creíste al inicio, me contestó él, sí, no estabas tan convencido. Sí, yo de hecho le dije, buenos días, sí, con Sergio Salmerón. Sí, él habla. Yo pensé, como lo escuché hablar en el video, le reconocí la voz, pero yo no me imaginé que él me iba a contestar, pensé que iba a ser la secretaria, el asistente. Sí, es que uno dice, no, bueno, seguro va a haber un proceso ahí todo complicado, pero eso es lo importante, ¿verdad?, que él mismo te respondió. Y después, ¿cómo ha sido el proceso? ¿En qué etapa están ahorita para que vos vayas a Estados Unidos a estudiar? Ahorita estamos refinando la lista de universidades a las que voy a aplicar, que son ocho universidades. El proceso comenzamos desde cero, ¿verdad?, pero a esta etapa ya llegar a la lista ya casi es la etapa definitiva, porque ya se aplica, y después de aplicar, solo se esperan las respuestas y se negocia la ayuda financiera. Pero, ¿cuál es el proceso de aplicación? Porque ustedes ya llevan estos seis meses, prácticamente. O sea, no es fácil, ha sido voluntad tuya, persistencia, y por supuesto con el apoyo de Sergio, es un proceso que deben de estar claros nuestros amigos televidentes, que no es fácil, no llega hoy, el viernes o el jueves, tienes una respuesta, es un proceso. ¿Qué ha sido este proceso? ¿En qué te ha ayudado, Sergio? ¿Cómo te has preparado vos para aplicar a esta universidad? Algo bien importante y que deben de saber nuestros amigos televidentes es que en Estados Unidos hay más de 4.000 universidades, entonces no se puede aplicar a estas 4.000 universidades, sino que hay que buscar las universidades que tengan las características que estamos buscando y también tengan las características que nosotros podamos decir, ese va a ser mi segundo hogar durante cuatro años. Entonces, esas características que la haga en nuestra casa y pasar de no tener nada concreto a tener la lista de universidades a las que se va a aplicar, es un gran paso, porque ya tenemos refinada. De pasar de 8 universidades a 4.000 universidades, es un gran paso. ¿Y el proceso de aplicación? ¿Aplicar es fácil, Sergio? Depende. Hay universidades que admiten al 100% de los estudiantes que aplican. De hecho, el 70% de las universidades en Estados Unidos admiten al 70% de los estudiantes que aplican a su universidad. Pero en el tipo de universidad que Abner está aplicando, el proceso es sumamente difícil. Para decirte que a veces admiten a un 6% de los estudiantes que aplican. ¿Estas 8 universidades seleccionadas por ustedes? 6, 10%, pero tenemos un balance. Si quieres decirle a las universidades a las que vas a aplicar. Sí, tenemos tres categorías. La categoría que en inglés le llamamos REACH, que son tres universidades a las que es bien difícil entrar. O sea, no está seguro ni nada. Tenemos la categoría Target, que ya hay un 20, 30% de posibilidades de entrar. Y ya la categoría Safety, que es casi seguro que lo van a admitir a un estudiante. Pero estas universidades van en dependencia de cada estudiante. ¿En dependencia de tu rendimiento académico? Exactamente. También las características personales de cada uno de ellos. Mencionaste, después de que te admiten, vas a la negociación financiera. Exactamente. ¿A qué te estabas refiriendo con eso? Que, por ejemplo, a ver qué beca le dan, a ver cuánta ayuda financiera le dan. Porque hay dos tipos de beca. Hay beca por necesidad y beca por mérito. La mayoría de las universidades dan bastante beca por necesidad. Por mérito, las becas no tienden a cubrir gran parte de los aranceles de las universidades. Así que es mejor obtener una beca de necesidad. ¿Y esta beca de necesidad cuánto porcentaje cubre? Hay veces se logra ocurrir hasta el 100%. Depende de la necesidad de cada estudiante. Por eso es bien importante cuando decimos las características personales de cada estudiante. Porque así se seleccionan a las universidades y también se puede conseguir la ayuda financiera, dependiendo de nuestras posibilidades. Hay universidades en Estados Unidos que, si tú logras entrar y tienes un ingreso familia inferior a los 100.000 dólares, automáticamente te garantizan el 100% de la beca. Son las universidades más prestigiosas y las más difíciles de ser admitido, pero una vez que sos admitido, tenés el 100% garantizado. Así que es un beneficio enorme. Y para estudiantes como Abner, que aunque no tuvieron la oportunidad de estudiar en escuelas bilingües, él se ha aprendido inglés solo, es posible. Y en estos momentos, el día de ayer le entregaron su examen estandarizado, que es un examen necesario para entrar en el tipo de universidades que él está aspirando, y sacó arriba de un 1.800, que es una excelentísima nota para cualquier estudiante en cualquier parte del mundo. ¿Qué significa, en palabras sencillas, este 1.800? Bueno, el máximo puntaje es 2.400. 2.400, 2.400 podría tal vez obtenerlo un 0.05% de la población internacional. La mayoría de los estudiantes puntean alrededor de 1.400 a 1.500, pero sacar un 1.800 automáticamente te abre las perspectivas a un número de universidades que solo admiten a los candidatos más competitivos. Entonces, ayer pues estábamos saltando de emoción al ver que todo ese esfuerzo que él ha invertido a lo largo de los años ha llevado un fruto. Y este examen, él lo hizo con tu asesoría, ¿cómo funciona esto, este examen? Bueno, nosotros sí ofrecemos preparación para el SAT. La mayoría de los estudiantes piensan que es imposible sacarse una nota muy alta si no tenés ya lo que la escuela te ha dado. Pero es un examen donde puedes usar mucha estrategia, puedes usar trucos para ahorrar tiempo y sobre todo mantener la calma y saber de que aunque no sepas la respuesta a un problema, el siguiente puede ser diferente y que hay que seguir adelante. Me llamó mucho la atención que dijiste, Sergio, que Abner aprendió el inglés solo. Sí, por mi propia cuenta. Comentanos, sí, como mirabas televisión, escuchabas, ¿qué pasó ahí? Es que fui a un instituto de lengua primero, ¿verdad? Ya acá en Managua, no en Matagán. No, aquí en Managua, sí, en el American Nicaraguan School. Pero el inglés es inglés comunicativo, todo. Cuando yo llegué a Kaiser, el inglés que necesitaba allá era inglés académico. Entonces comencé a estudiar por mi propia cuenta en internet, buscando tutoriales, viendo videos de inglés académico. Claro, claro está que la herramienta que me dio el Instituto de Lengua del Americano fue básica para que yo pudiera alcanzar el inglés académico. Pero mira, mira, Sergio, aquí tenemos un potencial impresionante en este muchacho, ¿verdad? Que busca, que a su corta edad, lo que pasa es que ahora uno ve a los jóvenes y te das cuenta como que están en otra cosa, ¿verdad? No están pensando en tu futuro, pero realmente es ahorita donde ellos están sentando la base de lo que ellos van a hacer posteriormente. ¿Por qué te gusta esta carrera? Una carrera donde se puede innovar bastante. Yo siempre he querido innovar, es decir, que mi trabajo beneficie a las demás personas de una manera indirecta o pueda ser directa. Esta carrera de mecatrónica se puede combinar con la medicina y hacer implantes robóticos y devolverle la movilidad a personas parapléjicas con problemas en la columna vertebral, etc. En sí, la ingeniería es una carrera bien interdisciplinaria donde se pueden combinar varios conceptos y así ayudar al mundo y a la sociedad. Al inicio de la entrevista, cuando mencionaste lo de la carrera, lo primero que se me vino fue, Abner quiere hacer un robot que haga no sé cuántas cosas en la fábrica. Pero el transcurso, antes de que lo mencionara, yo dije, ¿no? Este niño creo que va a ayudar mucho a personas en el área de salud. Te ves vos en 20 años regresando a Nicaragua y haciendo esto en los hospitales, ayudando. ¿Cuál sería el primer proyecto que a vos se te ocurre que podrías hacer? Bueno, pues uno de los proyectos que he estado ahorita es que existen ya los brazos prostéticos que son robóticos, pero cuesta que la persona que perdió el brazo lo controle con su propio cerebro. Entonces, uno de mis proyectos sería hacer que la persona lo controle fácilmente para que así pueda obtener la movilidad que perdió durante su accidente o su tragedia. Porque ahora vemos en las películas ya, pues obviamente hay un poco de fantasía, pero yo creo que a eso apuntamos y con la tenacidad de Abner, yo creo que van a ser posibles, que ahora ya aparecen hasta humanos, lo ponen en gel, ya no es aquella cosa tan estática, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí tenemos a un futuro ingeniero, Sergio. Sí, así es. Ingeniero que va a dar mucho que hablar en Nicaragua. Les voy a contar cuál es la clave de nuestro proyecto. Es el creer, el creer en el momento que un estudiante te dice, yo quiero diseñar un nuevo prostético para personas parapléjicas, no perder un segundo dudando de que ellos lo pueden hacer. Pero sí, ser claro en cuáles son las expectativas y cuál es el precio que van a tener que pagar estos estudiantes para llegar a su meta. Que ellos sepan el precio desde antemano y si están dispuestos a pagar el precio van a llegar ahí. Si no están dispuestos, no pasa nada. Hay estudiantes que quieren pasar más tiempo con su familia eventualmente, que tal vez la carrera no es el foco de su vida, pero sí tienen que saber que si te están proponiendo una meta que requiere mucho más esfuerzo, o ponen el esfuerzo o cambian la meta. Pero no hay compromiso entre medio. Cuando decís, deben de estar claros, te referís a que puede ser de que Abner esté en un clima que no le guste, muy frío. Te referís a esto, a la cantidad de cosas como a vos te pasó, de obstáculo. O sea, no es que llegas y te están esperando en el aeropuerto una limosina, te llevan a la universidad y te dicen aquí está solito en este cuarto. O sea, aquello maravilloso, no. O sea, me estás diciendo que ustedes son clarísimos con ellos que puede pasar cualquier cosa. Claro. Y que puede estar dispuesto. O sea, mira, Abner me parece que es un muchacho que ya ha estado solo, no solo en su núcleo familiar, pero hay personas que no pueden con eso. Ellas están tan acostumbradas a su núcleo familiar a que la mamá les prepare las cosas y no pueden, simplemente no pueden. ¿Vos estás preparado para esto, Abner? Sí, exactamente. Sabes que vas a lavar tu ropa, todo, a cuidarte vos solito. Sí, en Kaiser he desarrollado habilidades que no tenía antes cuando vivía en mi casa, durante la secundaria. Así que estar en Kaiser fue una gran oportunidad, pero ahora tengo que tomar el próximo paso. Es como una microescuela lo que vas a vivir allá. Exactamente. Me acuerdo que la primera reunión que tuve con la mamá de Abner y el papá, yo les pregunté pues que cómo se sentían de dejar que su hijo se fuera tan lejos y posiblemente no verlo más que una vez al año. Y ellos con un poco de lágrima en los ojos me dijeron, él se ha forzado suficiente, nosotros creemos en él y él tiene que volar y aquí él sencillamente no puede seguir volando. Así que a veces los padres tienen que pasar por algo bien difícil, pero es por el bien y las oportunidades que el mundo les ofrece en otro sitio. Exactamente. Hay países como, cambiando un poco de tema, pero siempre relevante, hay países como Sudcorea que han comenzado macroeconómicamente a mandar estudiantes a Estados Unidos a prepararse en áreas estratégicas para sacar adelante su país. El desarrollo de Sudcorea ha ocurrido en las últimas décadas, no tienen la cantidad de años que tienen otros países desarrollados y a pesar de eso estamos viendo que los automóviles que hacen las electrónicas, Samsung, empresas increíbles que a raíz de la educación han llegado a apuntear como las mejores del mundo. Nicaragua puede ser otro ejemplo de eso, no nos quedemos atrás solo porque somos un país pequeño, tenemos esas oportunidades, están a nuestro alcance y todo lo que tenemos que hacer es saber el precio que tenemos que pagar y disponernos a hacerlo. Excelente, eso es bien bonito y bien importante que hablen con los padres porque a veces los papás sí quieren que se superen pero no quieren que el hijo se vaya, ¿verdad? Es como que aquel chantaje emocional me hace falta ir por teléfono, entonces eso no te ayuda, no te ayuda mucho que digamos. Entonces es importante que tanto el joven como la familia estén claros de que es algo que está sembrando y que va a cosechar y es para la familia y en este caso yo estoy segura, Amner, que en Nicaragua vamos a escuchar muchísimas cosas bien bonitas de vos y que vas a poner nuestro país en alto muy pronto, estoy segurísima. Y de verdad, Sergio, gracias por lo que estás haciendo. Gracias. Muy interesante. Vamos a ir a un corte comercial, amigos televidentes, y ya regresamos. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el ícono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo. Actualizaciones de Facebook y Twitter. Archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas afiliadas atendiendo sectores de agroindustria, turismo, comercio, energía, servicios, seguros, banca, industria, oro, café, carne, mariscos, lácteos y construcción, entre otros. La actividad agrícola en Nicaragua ha crecido en 40% desde el 2006 en sus actividades primarias, logrando a través del DR CAFTA la creación de más de 282.000 nuevos empleos en el campo, beneficiando indirectamente a más de un millón de nicaragüenses. Las empresas de Amcham representan el motor del país, ya que en los 7 años de vigencia del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, las exportaciones hacia ese mercado han crecido en 133% respecto al 2005, cuando entró en vigencia el DR CAFTA, logrando un ritmo de incremento del 15% anual. Estos logros obtenidos en el mercado del comercio externo de Nicaragua, con el mercado norteamericano, produjo ingresos hasta de 770 millones de dólares en el 2012, lo que significa, según el Centro de Trámite de las Exportaciones CETREX, un aumento de 473 millones con respecto al 2005, cuando el monto de las mismas no superaban los 290 millones de dólares. Este crecimiento también se refleja en el sector zona franca, donde no solamente se maneja un monto de 2.500 millones de dólares en exportaciones hacia el mercado norteamericano, sino que afecta positivamente la economía nacional, creando más de 115.000 puestos de trabajo que benefician en forma directa a un total de 600.000 nicaragüenses con puestos de trabajo. Durante los últimos cinco años, las inversiones realizadas por empresas norteamericanas en Nicaragua suman más de 2.000 millones de dólares, generando la creación de puestos de trabajo directos para más de medio millón de nicaragüenses, quienes han logrado un crecimiento económico familiar con estabilidad laboral y desarrollo personal. AMCHAM también es responsabilidad social empresarial. Contamos con el Comité de Medio Ambiente, que promueve ferias de reciclaje y el cuido y preservación del medio ambiente. Asimismo, el Comité de Educación, que en sus 14 años de existencia, ha logrado invertir más de 20 millones de dólares, creando programas de asistencia que benefician a más de 100.000 niños y niñas en más de 700 centros escolares de todo el país. Todo esto y más hace de AMCHAM la institución gremial de mayor prestigio en Nicaragua. AMCHAM, comprometidos con Nicaragua. ¿Dónde estoy? Mira con atención estas imágenes. Trata de identificar en qué país de Centroamérica fueron filmadas. ¿Ya tienes tu respuesta? Este comercial fue filmado en toda Centroamérica. Y si no te diste cuenta es porque las fronteras solo están en tu mente. Ahora tus planes pospago de Claro ya te permiten hablar, chatear y navegar desde y hacia cualquier país de Centroamérica con tu misma tarifa local. Borra las fronteras de tu mente. Pásate a Claro. Claro que sí. Muchísimas gracias por continuar en sintonía. Este es su programa AMCHAM TV. Ahora le damos la más cordial bienvenida a Vilma Bonilla. Ella es coordinadora de marketing corporativo y Jorge Arango, el experto en producto. Ellos son de la empresa Claro. Bienvenido. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. Mucho gusto. Bueno, básicamente queremos venir a comentarles sobre la preocupación que Claro tiene para poder ofrecer a todos nuestros clientes empresariales soluciones que sean integrales. Y que le permitan tener mucho más por lo que ellos invierten en sus recursos para telecomunicaciones, ¿verdad? Empecemos con el video que vimos ahorita. ¿De qué se trata ahora? Yo soy cliente Claro, corporativo. Entonces, ¿puedo viajar a cualquier país de Centroamérica? Igual voy a chatear, porque antes yo tenía que estar en los hoteles, estaba buscando el Wi-Fi por donde está y era complicado, complicado. Pero ahora con ustedes me está diciendo de que Centroamérica voy a poder viajar, voy a llamar normal, chatear normal, voy a tener redes sociales. Así es. Ya no hay barreras. Ya no hay barreras. Realmente votamos todas las fronteras y nos convertimos en una única región, convertimos a Centroamérica en un país basado principalmente en la preocupación de poderle ofrecer a nuestros clientes servicios que realmente les sean de utilidad y optimicen sus recursos. En efecto, con Claro, al contratar sus planes empresariales, ¿verdad? Ya van a poder obtener el beneficio de contar con una tarifa local en toda Centroamérica y Panamá. Sabemos la importancia que Panamá tiene también para muchos de nuestros clientes empresariales y por eso también lo hemos incluido dentro de la región. Esto significa que si nuestros clientes nos contratan un plan empresarial o aquellos que ya lo tienen, que eso también es muy importante, ¿verdad? Con esto estamos nosotros beneficiando a los clientes que están ya con nosotros e invitando a los clientes que no están con nosotros. Entonces, le ofrecemos que al contratar su plan empresarial o ya contar con él, sus llamadas a Centroamérica y Panamá le van a costar como que se estuviera hablando a Nicaragua con tarifa local. Las llamadas también, yo tengo amigos en diversos países, puedo llamarlos normal. Normal, de hecho... Y me va a costar como que te estoy llamando a vos aquí mismo en Managua. Así es. De hecho, es el beneficio integral que claro trae. No estamos uniendo o eliminando la frontera solamente en la parte de datos. Lo estamos haciendo en todos los servicios, incluyendo SMS incluso. SMS, datos y voz. Un cliente que tenga con nosotros, por ejemplo, su plan y tenga un paquete de datos contratado, él llama a Centroamérica, ya sea Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica o Panamá, ¿verdad? Y esté en Nicaragua haciendo una llamada internacional o se vaya de roaming y esté en cualquiera de estos países, cuando él llame a un número claro, él va a poder gozar esta llamada a su tarifa local. Es decir, si en el plan ellos contratan 7 centavos on net, por ejemplo, su llamada a Centroamérica y Panamá le van a costar 7 centavos on net. Y si llaman a otro operador, va a mantener su tarifa off net, que eso también es un beneficio integral que solo claro trae, ¿verdad? No es que el cliente sí, solo sí, me llama a las líneas claro o sí, solo sí, utiliza la red claro. No, puede llamar a cualquier número en Centroamérica y Panamá, puede conectarse a cualquier red y siempre va a gozar este beneficio con solo ser cliente de claro empresarial o bien ya contratar un plan con nosotros, ¿verdad? Y esto incluye datos. Si el cliente, por ejemplo, se va a Guatemala y recibe una llamada o realiza una llamada estando en roaming, es su tarifa local. En roaming, pero si es el plan corporativo y es de la otra compañía, perdón, ¿sube un poquito la tarifa? La tarifa off net son lo que se cobra al cliente cuando llama a números claros. La tarifa off net es la que se llama o la que se utiliza cuando llama a otros operadores que no sean claros. Entonces, si él está en roaming o está localmente ya haciendo una llamada internacional y llama a un número claro de la región, incluyendo Panamá, le cuesta su tarifa on net. Eso significa como que estuviera llamando a un número claro en Nicaragua. Y si llama a otro operador, cualquier otro operador de la región le va a costar como que estuviera hablando a otro operador en Nicaragua. Yo creo que hace unos años esto era pensar en algo como esto era simplemente imposible. Así es. Entonces, yo, ustedes lo están lanzando, yo he visto los anuncios, pero honestamente, wow, que increíble. Claro. Entonces, yo creo que estamos apuntando ahorita, me da la impresión a mí que ustedes son ahorita un experimento Centroamérica, pero esto apunta a Latinoamérica, esto apunta al mundo, por supuesto. Entonces, yo creo que en poco tiempo vamos a tener noticias increíbles. Pero en este momento, Vilma, ustedes están simplemente con corporativos. No, de hecho, esto abarca tanto a clientes empresariales y corporativos como a clientes masivos también. Los clientes masivos que también tengan sus planes libres o contraten un plan libre también pueden gozar de este beneficio. ¿Solo planes libres? Planes libres y en el caso de clientes naturales y empresas, los que contraten sus planes, que nosotros les conocemos comercialmente como AVI, son administrador virtual, la mayoría de nuestros clientes tienen este tipo de planes, o bien que contraten su plan libre. Entonces, también le permiten gozar. Y lo que vos mencionabas, que antes era imposible pensarlo, en efecto era imposible, pero con claro se hace posible porque somos el único operador con presencia en los cinco países de Centroamérica, que es algo que realmente es un beneficio único para nuestros clientes. Ningún otro operador tiene presencia en los cinco países de la región. Y aparte de eso, ya enfocado a nuestros clientes empresariales, le brinda un soporte y una seguridad mucho mayor, porque también somos los únicos que le podemos brindar un equipo regional, corporativo, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante para nuestros clientes. Ustedes tienen, bueno, constantemente, uno ve lo que ustedes están lanzando todo el tiempo. Ustedes tienen planes ilimitados. ¿Cómo funciona este tipo de planes? Los planes ilimitados, lo que le brindan nuestros clientes es el beneficio de tener llamadas ilimitadas hacia la red, claro, ¿verdad? Pero, dándote la primicia, de hecho, la segunda etapa que ya ustedes la comenzaron a ver desde ayer en algunos comerciales, es que adicional a esto de los planes regionales, que le da su tarifa local y que la diferencia es que ya nuestros clientes que tengan nuestros planes empresariales, ya pueden contar con él, ¿verdad? Ahora también traemos unos nuevos planes, que son los planes regionales ilimitados. Comentar un poquito más de eso. Claro, esto es una primicia que te estamos comentando. De hecho, sí, como te digo, apenas algunos comerciales se han visto a partir del día de ayer. Y lo que le estamos brindando a nuestros clientes, que contraten estos nuevos planes, ¿verdad? Son llamadas ilimitadas a cualquier operador a nivel regional, es decir, en Centroamérica y Panamá. No importa a qué operador hablen, ellos van a contar con llamadas ilimitadas. En roaming internacional y local. Este es un nuevo servicio que realmente viene todavía a reforzar muchísimo más. Ilimitado, ok. Yo estoy en Nicaragua, puedo llamar a mis amigos en Panamá o en Guatemala, y podemos hablar ilimitadamente. Así es. Con estos nuevos planes que ya van a comenzar a escuchar muchísimo más información a partir de los próximos días, ¿verdad? Pero sí, en Claro lo que estamos apostando es a la regionalización, porque estamos conscientes de la necesidad de nuestros clientes. Y su necesidad es optimizar sus recursos y obtener más por lo que pagan. Entonces, si nosotros les podemos dar este beneficio de estar con nosotros, y como premio poderles brindar este beneficio único que definitivamente solo Claro les puede dar, por supuesto que vamos a estar innovando cada vez más para darles mucho más beneficio a nuestros clientes empresariales, ¿verdad? Excelente, porque imagínate, eso te ahorra tiempo, te ahorra un montón de cosas. Porque ya nos estás buscando, yo recuerdo antes, yo creo que cuando se hacían las llamadas, que te ibas a los cíberes o que había cualquier cantidad de cosas, la conexión, pero ahora lo puedes hacer, listo, no pasa nada, y es el mismo precio y no eran aquellas cuentones. Yo recuerdo de que, bueno, mejor llamemos en la noche porque las tarifas son más bajas, y entonces ya te ponías con tu familia, mira, como a las nueve más o menos, te llamo porque me sale más económico. Tarifas reducidas. Exacto, pero ahora ya no existe nada de esto, Claro ya borró todos estos esquemas. Lo único que tienen que hacer es contratar su plan Claro o simplemente ser ya clientes empresariales de Claro. ¿Dónde pueden encontrar nuestros amigos televidentes más información sobre estos planes ilimitados? Pueden escribir al correo claroempresas.com.ni, también pueden recibir información a través de nuestro call center empresarial, que es un canal también exclusivo para nuestros clientes empresariales que quieran información o que tengan algún tipo de solicitud, que hacer alguna gestión por venta, solo marcan asterisco 2677, asterisco Corp, desde cualquier línea, Claro. Repetímelo otra vez, perdón. Asterisco 2677. Es el canal o call center empresarial exclusivo para nuestros clientes empresariales, precisamente, ¿verdad?, donde de forma un poco más especializada o muy especializada pueden obtener mayor información de nuestros servicios o bien solicitar cualquier gestión post-venta. Una persona natural, disculpame que te lo iba a preguntar, ¿puede acceder a estos planes ilimitados? Sí, también lo tenemos en masivo. De hecho, ahorita nosotros somos una única empresa a nivel local y a nivel regional. Entonces, esto hace que también nuestros clientes naturales puedan tener también el beneficio, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo de una forma integral. Otra aventura, lo llamaría yo, en lo que ustedes están incursionando, es, claro, vigilancia. Coméntame cómo funciona. Porque, igual, yo he visto los spots y dice que de mi teléfono celular puedo estar vigilando mi negocio. ¿Cómo pasa esto? Contame un poco. ¿Cómo está funcionando? Bueno, siempre preocupados por seguir innovando, ¿verdad?, y brindarle a nuestros clientes un portafolio más integral. Lo que se desarrolló para nuestros clientes empresariales fue una solución integral de videovigilancia. Con esto, nuestros clientes pueden adquirir un servicio, ¿verdad?, con todo incluido, desde el servicio de internet, desde los equipos que necesitan para monitorear su negocio remotamente, desde la instalación que ya va incluida, un soporte, ¿verdad?, a través de un call center también especializado, que lo pueden hacer a través de nuestro call center empresarial, una garantía extendida de los equipos. Realmente es una solución integral y, precisamente, lo que beneficia a estos nuestros clientes es que desde su celular, ¿verdad?, claro, pueden monitorear su negocio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Pero, ¿esto tengo que bajar una aplicación? ¿Ustedes me instalan algo? ¿Es solo video o puede escuchar lo que están platicando? Ok, por el momento es solamente video. Lógicamente, así como con los planes regionales, nosotros estamos evolucionando cada vez más y en una segunda etapa ya vamos a poder tener más opciones dentro de la solución, ¿verdad? Pero, actualmente, se le instala al cliente, él contrata, ¿verdad?, se le instala el servicio, al instalar el servicio se le da la capacitación respecto a todo el uso de la solución en su oficina y también se le instala en su equipo celular una aplicación a través de la cual él puede acceder y monitorear las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Adicional, él va a tener el acceso a través del portal www.clarovigilancia.com.ni, él puede ingresar, a él se le va a dar un acceso único, ¿verdad? Él ingresa y de igual manera puede monitorear su negocio 24 7 desde la web, ya sea desde su computadora, desde su tablet, desde su equipo celular, integralmente para que no tenga ningún tipo de barrera y pueda estar pendiente de su negocio en el momento que lo necesite. ¿Cómo funciona en la noche? Yo me voy a dormir, pero pues quiero saber si pasa algo en la noche, simplemente entro a la web o a mi teléfono y estoy viendo lo que está pasando. Así es, y de hecho estas cámaras, ¿verdad?, que aparte tienen, son infrarrojas, tienen muchas características avanzadas, adicional a eso tienen sensores de movimiento, entonces pueden programar en la cámara si en algún momento, por ejemplo, hay una bodega y debería no haber nadie en la noche y programan de que, ok, si se mueve algo, yo quiero recibir una notificación, perfectamente puede estar dormida y de pronto resulta que se te metieron a robar en la bodega de la empresa, te notifica, ¿verdad?, de que ya hubo un movimiento en ese espacio, entonces ya vos podés monitorear y eso te sirve si después tenés que poner una denuncia a la policía o algo, tenés la evidencia. ¿El video cuánto dura en la web? Realmente lo podés, se grabe tu DBR, porque es un sistema de circuito cerrado de televisión, vos lo grabás en un DBR y lo podés consultar en el momento que vos querrás, entonces sí hay un espacio de grabación que vos podés estar haciendo backup, ¿verdad?, de la información, pero te da hasta una semana de grabación para que haga el backup y en cualquier momento lo podés consultar, las grabaciones que haces. Perfecto. Jorge, quisiera conversar un poquito con vos, gracias por acompañarnos, soy experto en producto. Sí, correcto. Nosotros nos estamos acompañando, estamos haciendo el relanzamiento de Notifícame. Notifícame es una herramienta para comunicación masiva para empresas vía canal SMS. Hoy en día, puedes preguntar en cualquier reunión, ya sea social o corporativa, ¿quién tiene un celular? Y todo el mundo te va a levantar la mano. En Nicaragua ya tenemos más de 1.26 celulares per cápita, es decir, tenemos más móviles que personas. Entonces, vemos esta oportunidad y la lanzamos al mercado. Es un canal muy directo para contactar a tus clientes, pero lo estamos haciendo accesible a la pequeña empresa y a la grande empresa. Normalmente ya estás acostumbrado a que te llegue un mensaje del banco, es decir, tú pagas con tu tarjeta y te llega el mensaje. Ya estás muy acostumbrado a eso. Y ahora estamos haciendo esta plataforma para que esté al alcance de las pequeñas y medianas empresas, donde tú puedes montar un servicio para SMS. ¿Para qué lo puedes utilizar? Bueno, pues tienes una cantidad de opciones interesantísimas. Para el tema de marketing, todo el mundo imagina el SMS como una oferta, pero realmente nuestro canal es más que eso. Aquí puedes montar incluso aplicaciones tan complejas como una banca móvil. Aquí puedes manejar dinero. Podrías incluso hacer reservaciones vía SMS, notificaciones. Tenemos empresas que están haciendo logística de reparto. Incluso tú como cliente te ves muy beneficiado. Es muy común la escena donde tú vas, por ejemplo, a un centro comercial y encuentras a las personas leyendo su mensaje o el teléfono en una fila de espera, esperando que pase en el banco, esperando que pase en el elevador. Y por eso tenemos una penetración muy alta. El 98% de los mensajes son leídos en menos de... Perdón, el 98% de los mensajes son leídos. Y el 94% de esos mensajes son leídos en menos de 4 minutos. Eso nos hace el canal masivo más impactante y más accesible a nivel económico para que tú puedas llegar a toda Nicaragua. Imagínate una empresa tratando de armar una infraestructura para poder atender a todos sus clientes en toda Nicaragua. Es una logística muy cara. A través del SMS, llegando a un móvil, que no necesitas tener un iPhone 6, un S6 o lo que quieras para poder acceder a esta tecnología. Aquí me pareció muy curioso. Yo no soy de acá en Nicaragua. Me han dicho que el término para los teléfonos sencillos es el chiclero. Me pareció muy peculiar. Con teléfonos sencillos, tú puedes llegar incluso a utilizar esta plataforma. No necesitas instalar software en tu empresa. No necesitas que tu cliente tenga una aplicación muy sofisticada o un dispositivo muy sofisticado. Puedes tener esa interacción. Imagínate que tú como cliente tienes un problema con el gas. Y tú quieres hacer el pedido de gas. Envía la palabra pedido y el call center te devuelve la llamada solo para preguntarte. Mira, ¿de qué tamaño necesitas el cilindro? Nosotros te lo enviamos, te identificamos como cliente y yo te envío el servicio de gas. Se vuelve mucho más interactivo. A ver, estamos hablando, a ver si entendí bien esto. Ustedes tienen el servicio de mandar mensajes de texto masivos. Es correcto. Es un canal de dos vías. La empresa puede enviar y puede recibir mensajes desde los móviles, desde la red, claro. Claro, es correcto. Pero, a ver, hay compañías ya acá en Nicaragua que te ofrecen el servicio de correos masivos. Y estás recibiendo cualquier cantidad de paquetes de viaje, de lo que sea. Recibir ya de lo que sea. Es correcto. Esto funciona, esto de ustedes funciona, si yo quiero contratarlo, yo tengo un producto, yo quiero vender este tipo de tasa. Si yo contrato a Claro y ustedes me promueven esta tasa. No es así. Te explico. La comparación con el correo es válida. Normalmente nos hacen la pregunta, mira, yo ya hago por correo, ¿qué beneficio tendría sobre esto? Las estadísticas te dan la razón. En correo, si bien es cierto, no tiene costo, tú puedes enviar la cantidad de correos que quieras si no tiene costo, el nivel de respuesta es debajo del 1%. Entonces, si tú vas a hacer una inversión de tiempo, personal, tienes que tener a la persona contratada, su salario y todo para enviar los correos. Entonces, bueno, dices, me sale prácticamente gratis. No, no es cierto. Tienes un montón de costos asociados a esto, pero lo más importante, el nivel de respuesta es bajo y tienes un índice de, después de 48 horas, te están devolviendo una respuesta de ese menos del 1%. Es muy bajo. En cambio, con el SMS, tú estás llegando a la palma del cliente. Yo puedo olvidar mi computadora, pero olvido el celular y tengo que regresar porque es como que si no hubiera ido a trabajar. Todo el mundo duerme hasta con el celular. Es correcto. Por estadística, también, tú puedes ver que el 80% de los usuarios tiene su teléfono con clave. Es un artículo muy personal. Entonces, es parte de nuestra vida. Tú puedes tener tu vida entera en el celular. Entonces, lo llevas contigo a todas partes. Yo duermo con mi celular a la par porque no es solo mi celular, es mi despertador, es mi agenda, es mi herramienta de trabajo. Entonces, todo este canal, tú puedes llegar al cliente y el cliente puede llegar a ti también porque podrías tener un montón de estrategias que con mucho gusto nos presentamos a las oficinas del cliente que esté interesado. Conversamos sobre las estrategias que pueden hacer. Pero le puedes sacar mucho provecho al canal porque es masivo, llegas a todos los clientes que tú deseas y por una cuota muy pequeña. Entonces, hablabas de dos vías. Es correcto. Yo puedo promover, contratarte para promover algo que yo necesito, pero al mismo tiempo yo puedo llamar a ustedes para que me ayuden. Ok. Clarifiquemos ese tema. Nosotros no te vamos a dar una base de datos para que puedas enviar mensajes. Tú tienes que construir esa base de datos. Por normativa, nosotros cuidamos mucho de nuestros usuarios y yo no puedo darte la base de datos de los usuarios de móviles de Claro. Por principios y por políticas no lo podemos hacer. Entonces, te ayudamos para que generes con estrategias esa base de datos donde está basado en Permission Based Marketing. Un marketing en permiso del cliente para que reciba realmente el marketing a aquella persona que está interesada. Imagínate una tienda por departamentos. X. Tú tienes un departamento de damas, uno de caballeros y uno de niños. Tú como cliente llegas a la tienda de departamentos, pero quieres recibir nada más mercadeo y ofertas del departamento de damas. Porque no te sirve nada en las ofertas de caballeros. Entonces, el local puede tener un pequeño rótulo, ya sea en su caja, en el área de venta para damas, donde tenga un keyword. ¿Quieres recibir ofertas del departamento de damas? Envía la palabra damas a la marcación que está promocionando, en este caso la que nosotros le daríamos. Para que tú recibas todas esas ofertas. Entonces, la respuesta del cliente es muchísimo más efectiva porque es algo que tú solicitaste, algo en lo que estás interesado. No es como cuando te llega un mensaje de, no sé, comprar algo que no me interesa. Un avión, no lo voy a comprar, no quiero un avión. Pero lo que me estás diciendo me suena más lógico porque es lo que yo quiero. Yo quiero de esta tienda y yo quiero de ese tipo de ofertas. Así es. Pero, ¿cómo funciona de la otra vía? Ok, de la otra vía. Yo puedo enviar mensajes a los clientes. Es correcto. Pero, tú también como usuario puedes tener acceso a las marcaciones que se están utilizando para promocionar el canal móvil SMS de X empresa. Imagínate, tú entras a tu café preferido y encuentras en el menú, deseas recibir ofertas de nuestro café. Por ejemplo, puedes decir, te vamos a enviar tres ofertas a la semana. Envía la palabra café a la marcación tal. Entonces, tú puedes solicitar esas ofertas. Pero también una vez ya conoces la marcación, ellos pueden tener otros servicios asociados. ¿Quieres tu café a domicilio? Envía la palabra a pedido. Y automáticamente puedes tener un contacto con la empresa. La empresa va a tener que hacer un pequeño desarrollo si ellos quieren. Pero también tenemos una plataforma web que habilita a que ellos contesten a través de la página web que nosotros les vamos a dar. Y no necesitas de un personal técnico para hacerlo. Si tienes a un personal que puede enviar un correo por Gmail, estás hecha. Tiene una capacitación de unos 20 minutos y te dejamos enviando mensajes para que tú puedas hacer interacción con tus clientes. Realmente es fácil, ¿no? Sí, muy, muy fácil. Realmente es una herramienta o un canal de comunicación masiva a través de SMS con tus clientes internos o externos. Entonces, sí te trae un montón de beneficios porque te disminuye costos de marketing. Te permite un... Puedes generar más flujo a tus puntos de venta. Puedes reducir costos en envío de información interna, por ejemplo. Si está de cara, por ejemplo, a los clientes externos, pero también a los clientes internos. Si quieres notificar algo internamente a tu equipo de trabajo, también lo puedes hacer a través de la herramienta de Notifícame. Entonces, básicamente no solo es un bolsón de mensajes. Realmente es una herramienta de comunicación empresarial. Es correcto. Para darte otro tipo de ejemplo de aplicación, tenemos clientes que están activando y desactivando alarmas residenciales por un SMS. Ve tu teléfono como un control remoto y el canal de Notifícame como ese canal de comunicación donde ya no vas a tener que invertir en equipo. ¿Qué pasa normalmente con las empresas que quieren montar proyectos a gran escala? Tú tienes una fuerza de venta de 300 vendedores afuera o tienes 1,500 clientes afuera. Es bien complicado tener que darle un equipo específico que tengan en una tablet o un teléfono o una handheld para poder interactuar contigo. Hace seis meses de programación, entregas el equipo, haces tu inversión. Y una vez entregas el producto, en una semana alguien bota el equipo o le echa agua o lo roban o finge el robo. Y entonces se vuelve bien complejo este tipo de proyectos. Aquí no vas a tener que cambiar tu equipo. Con ese teléfono sencillo que tienes o el iPhone puedes interactuar vía SMS. Esta información nuestros amigos televidentes la pueden encontrar en la web, pueden visitarlas a ustedes en cualquier oficina Claro para obtener más información o contratarlos. Sí, pueden ingresar a la página web claro.com.ni en la sección de Empresas. Ahí tenemos toda la información de nuestros productos empresariales y además de eso pueden escribirnos al correo claroempresas.com.ni o también pueden llamarnos a nuestro call center empresarial, ¿verdad? Que es el asterisco 2677. Vilma Bonilla y Jorge Arango, muchísimas gracias por habernos acompañado y traer esta noticia. Bien interesante, muy interesante. Yo voy a averiguar más de esto porque hay varias que nos interesan mucho. Y pues gracias por traernos estas importantes noticias que están cada día ustedes innovando, inventando. Se lo imagino a alguien ahí trabajando 24 horas a ver y ahora qué hacemos y ahora qué hacemos. Pues muchísimas gracias por estas noticias interesantes, de verdad que sí. Amigos televidentes, muchas gracias a ustedes también por su fiel sintonía. Recuerden en vivo todos los viernes a las 11 de la mañana con Reprise el fin de semana. Que descansen. En Amcham cumplimos 40 años de fomentar el desarrollo del país a través del comercio e inversiones entre los Estados Unidos y Nicaragua. Contamos con más de 270 empresas con inversiones superiores a los 5 mil millones de dólares, generando exportaciones hasta de 770 millones de dólares anuales, creando además empleo directo para más de medio millón de ciudadanos quienes han logrado un mayor crecimiento económico, estabilidad laboral y desarrollo personal, beneficiando en su totalidad a más de 2 millones de nicaragüenses. En Amcham, nuestro compromiso es Nicaragua.